Casi todo lo que yo he escrito ha nacido de eso que vos calificaste, de estar un poco piantado, de estar en la luna, de estados de desatención. En 1914, el continente europeo se convirtió en el escenario del conflicto bébico que dividiría al mundo en dos facciones. Había comenzado la Primera Guerra Mundial. Julio Florencio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914. Las tareas diplomáticas de su padre, Julio Cortázar, lo habían llevado a Europa junto a su mujer, Herminia de Scott, ambos de origen argentino. Para entonces, la capital bélea había sido ocupada por el ejército alemán. Mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. La familia regresó a la Argentina en 1918 con el fin de la guerra, que había dejado más de 9 millones de muertos y gran parte del continente europeo destruido. Julio Cortázar tenía 4 años y no sabía hablar español. Su primer hogar en la Argentina fue en la calle Rodríguez Peña en la localidad de Banfield, provincia de Buenos Aires. Pocos años después, su padre abandonaba a la familia. Yo tenía 6 años cuando mi padre se fue de mi casa para siempre. Y en circunstancias que dejaron a mi madre en una muy mala situación económica y con dos niños, una hermana mía que tiene un año menos que yo, mi única, mi único hermano, hermana, y yo, al cuidado de ella. El hecho es que el padre deja el hogar y que él se cría y se educa en un universo puramente femenino, con la madre, la abuela materna, una hermana de la madre y su hermanita. De niño fueron frecuentes los brazos rotos y las crisis de asma. El miedo a las enfermedades perduraría y se trasladaría más tarde a sus escritos. Pero Julio vivía además otra realidad que no podía compartir con nadie. Mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí. Porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. A los 9 años, Julio Cortázar escribía sus primeros poemas y una suerte de novela. De las lecturas de Julio Verne pasó rápidamente a las obras de Michel de Montaigne y Edgar Allan Poe, el creador del cuento moderno que habría de influir fuertemente en su obra posterior. Sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Julio Cortázar comenzó el colegio secundario en la Escuela Normal Mariano Acosta. En 1935 obtuvo el título de profesor normal. Poco después ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras. Pero un año más tarde la dejó para colaborar con la economía familiar. Este sería su único paso por la universidad. Entre 1937 y 1943, Julio Cortázar ejerció como profesor en colegios de las localidades bonaerenses de Bolívar y Chivilcoy. Estos años de vida pueblerina le sirvieron para continuar con sus lecturas y estudiar idiomas. Por otra parte, él, bueno, ejerce la docena secundaria durante 7 años en las adormiladas ciudades bonaerenses, donde la única posibilidad de supervivencia psicológica y espiritual era leer y leer y leer. En la Escuela Normal de Chivilcoy, Cortázar enseñó historia y geografía. Bueno, Julio Cortázar lo conocíamos en Chivilcoy como el profesor flaco y alto de la Escuela Normal, que tenía enamoradas a muchas chicas porque es tan joven y tan brillante. Sus alumnos consideraban las clases de Julio Cortázar magistrales, poco convencionales, donde el profesor era considerado un amigo, que pese a la distancia, seguía en contacto a través de sus cartas personales. En la primera carta que me escribe en el año 44 desde Mendoza, en respuesta a una mía, que es muy linda, muy entrañable, porque empieza diciendo que había pasado tiempo y no recibía cartas nuestras, de sus queridos alumnos de primero B, y ya estaba pensando que lo habíamos olvidado, cosa que le producía mucho olor. Entonces dice, cuando, para gran alegría mía, llega su carta. Y cómo no los voy a querer a ustedes, mis alumnos de... Río, porque creo que viene después... Mis alumnos de primero B, si los vi crecer, aunque a usted no mucho, punto, físicamente hablando. Desde 1943, una figura política había ido ganando cada vez mayor fervor popular. El coronel Juan Domingo Perón, desde la Secretaría de Trabajo, había impulsado algunas leyes que favorecían a las clases trabajadoras. A mediados de 1945, creció el descontento de los sectores conservadores, de los intelectuales, y de algunos militares. En octubre, el presidente de facto Edelmiro Farrell, pidió la renuncia de Perón, y lo envió detenido a la isla Martín García. El 17 de octubre, un masivo movimiento popular ocupó la Plaza de Mayo, pidiendo su liberación. Perón fue liberado, y comunicó a la multitud su ingreso en la política. En 1946, Juan Domingo Perón llegó al poder con el apoyo de las masas populares. El peronismo marcaría la vida del país, y la de Cortázar, quien no simpatizaba con el movimiento. Desde un principio, el populismo peronista enfrentó a los sectores intelectuales pertenecientes a la alta burguesía criolla, con las clases populares. Las universidades fueron intervenidas. Julio Cortázar regresó a Buenos Aires, abandonando la docencia para siempre. Él es opositor. Creo yo que un opositor silencioso, nada demasiado llamativo. Bueno, como lo era prácticamente el 98% de la intelectualidad de la época, ¿no? De la intelectualidad inclusive democrática, que veía en Perón una continuación latinoamericana o nacional de fenómenos fascistas europeos. En 1949, Cortázar publicó Los Reyes, el primer poema firmado con su nombre. En Buenos Aires, se reunían los escritores, poetas y artistas más importantes del momento. Las revistas literarias constituían la vía de expresión de las últimas tendencias. Jorge Luis Borges dirigía entonces Anales de Buenos Aires. Bueno, justamente, ese cuento, el cuento Casa Tomada, por ejemplo, se ha querido ver y la crítica, por lo general, lo ha visto, ¿no? Como una metáfora de la invasión peronista en la casa de la clase media. Cortázar diría más tarde que Casa Tomada estaba inspirado en una pesadilla. Los sueños serían una fuente recurrente en su obra. En 1948, Cortázar obtuvo el título de traductor público de inglés y francés. Por esa época, pasaba la mayor parte del tiempo libre escribiendo cuentos y leyendo. Solo veía a sus amigos, entre ellos, Aurora Bernardes, una joven traductora española graduada en filosofía y letras, con quien pronto comenzó un noviazgo. En realidad, Cortázar conoce, esto me lo cuenta a mí la propia Aurora. Es decir, ella había leído el cuento Casa Tomada. Y pensaba que se trataba de un autor extranjero. No había leído el nombre que firmaba el cuento, pero no se le había ocurrido que pudiera ser un argentino. Nunca había oído hablar de él. Y una amiga común le dice un día, te voy a presentar a Julio Cortázar, y se desitan en la confitería Richmond, en Florida. Y ahí lo conoce. Y bueno, seguramente ahí se produce el flechazo. Entre los jóvenes intelectuales de la oligarquía argentina, existía la tradición de leer escritores extranjeros y estudiar en Europa. La oposición al gobierno peronista determinó a Julio Cortázar a solicitar una beca para estudiar en Francia. En 1951 consiguió sus propósitos. Poco después, se instalaría definitivamente en París. Julio fue como un exilado cultural. Él se fue por sobre todas las cosas, porque era la época acá del primer peronismo, que estaba todo muy cerrado, se sentía como, él lo dijo, lo escribió, que se sentía como en una cárcel en Buenos Aires. Yo sé que se fue, porque como todo el mundo tenía, digamos, diferencias con el peronismo de Perón, del 45, del 50. Digamos, con mucha simpatía te puedo decir, era gorila. Y yo se decía. Pero bien. El viaje coincidió con la publicación de su primer libro en Argentina. Bestiario, reunía una cantidad de cuentos que había escrito por aquellos años. Para cierto grupo de lectores, el libro no pasó inadvertido. Significaba el ingreso a un mundo fantástico y desconcertante. Toda esa serie de cuentos de Bestiario, son los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro de haber dicho lo que quería decir. Son cuentos fantásticos. Con su libro en el bolsillo, Cortázar se alejó de Argentina. Comenzaba un largo autoexilio, como luego se lo llamó. Y se entablaba una relación conflictiva con su país, al que nunca dejaría de adorar. Julio Cortázar, llegó a París a fines de 1951. La modesta beca le permitió instalarse en la ciudad universitaria. Desde la habitación número 40, podía observar los pabellones de otros países. Pero pronto, comenzó a trabajar como traductor para la UNESCO, y se mudó a una pequeña pieza en la calle D'Alessia. Su novia, Aurora Bernardes, llegó desde Argentina al poco tiempo. El 22 de agosto de 1953, Julio y Aurora se casaron en la mairie del cuarto arrondicement. Fue, que decir, simplemente una confirmación, una institucionalización de una relación que ya era conjugal. Eran muy, muy amigos, más allá de toda la relación, obviamente, de matrimonio que tenían que tener, pero hacia afuera eran como muy compañeros, e intelectualmente se deberían llevar muy bien, porque eran todos miradas y que ya estaba. No eran necesarias demasiadas palabras. Para entonces, Cortázar vivía en un departamento en el 24 bis de la calle Pierre Leroux. Como lo era para todos los escritores y artistas que la visitaban, la capital francesa fue para Cortázar su rito iniciático. Allí asistió a conciertos y exposiciones de arte, tomó contacto con el cine de la Nouvelle Vague y la filosofía existencialista. Cortázar abrió sus sentidos a todas estas influencias, pero también conoció un submundo que hasta entonces había pasado inadvertido para él. Vagabundos, seres marginales y bohemios habitaban la ciudad por las noches. Sus libros de cuentos continuaban publicándose en Argentina. Final del juego apareció en 1956, y las armas secretas en 1959. En este último se incluía el cuento largo El Perseguidor. Inspirado en la vida del más revolucionario de los músicos de jazz, el saxofonista norteamericano Charlie Parker causó una gran sensación en el mundillo literario. Aparece también la otra cara de Julio, que es el melómano. Era un melómano, pero adicto realmente. Un melómano necesitaba de la música, la música era un alimento substancial para él. Pasaba largas horas oyendo sus discos. Una de las últimas veces que lo vi, se había comprado un pianito, y tocaba, qué sé yo, desde el alma, o lágrimas y sonríes, un versecito así, argentino, me lo hizo escuchar. Estaba entusiasmadísimo con eso. No creo que sea músico, que haya sido músico. Me interesaba la música como... Y después se trataba mucho del jazz, era un gran, digamos, escuchador de música. En 1960 se editó la primera novela de Cortázar, Los Premios. Al año siguiente, se publicó en francés. La situación económica del escritor mejoraba. Un encargo de traducir los cuentos completos de Edgar Allan Poe para la Universidad de Puerto Rico, le permitió comprarse un departamento en el número 9 de la Place du General Bure. Desde allí, Cortázar emprendía sus caminatas diarias por la ciudad, en cuyos afiches callejeros se encontraba mensajes e imaginaba cuentos fantásticos. Las galerías parisinas constituían otro de sus paseos predilectos. En sus locales, observaba libros viejos, colecciones de estampillas o de monedas. El otro cielo, cruzando la Galería Vivian, se encuentra en la Galería Güemes. Todo ese mundo de los pasajes era su cotidiano. Ahora, ¿cómo la ministraba? ¿Cómo podía gaucionar todos esos choques que le llegaban hacia él? Era la escritura. Una vez que estaba fijado, es como vos copiás el disco duro, lo pasás, vas a guardarlo, porque si no la memoria se pierde. Esos momentos se transfiguraban en cuentos, en anécdotas, en novelas. Y, porque era su cotidiano, ¿no? ¿Qué mundo fantástico? El mundo fantástico estaba ya inscripto. Lo fantástico volvía a aparecer en Historias de Cronopios y de Famas, publicado por la editorial Minotauro de Buenos Aires. Humor, ironía y profundas reflexiones se vislumbraban en los 74 breves relatos a los que Cortázar parecía considerar un juego. Julio venía muy a menudo a cenar con otros amigos. En este grupo así, Vic, el que podía traer el carnero, otro traía el pan, otro el vino, otro las flores, ¿no? Las postres. Y Julio traía siempre una anécdota. ¿Qué le pasaba saliendo de su casa hasta llegar acá? Es decir, era receptivo. Todo lo que pasaba se convertía ya en una historia ya que se anotaba, ya podía ser una de tantas historias de Julio. Fue aquel espíritu lúdico el que dio origen a la que sería su mayor obra y que Cortázar llevaba dos años escribiendo sin un plan preciso. En 1963, los lectores argentinos pudieron acceder a Rayuela, un libro que rompía con los esquemas de la novela tradicional. Cortázar proponía en el prefacio un recorrido alternativo al orden convencional de los capítulos. Según él, lo había escrito para mostrar otras realidades posibles. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Con grandes reminiscencias autobiográficas, Rayuela contaba la historia de Horacio Oliveira, un argentino exiliado en París que vivía un romance con la maga, una joven uruguaya. Luego regresaba a Buenos Aires, donde se encontraba con otros personajes, amigos, nostalgias y el permanente sentimiento de estar dividido entre dos mundos, París y Buenos Aires. Bueno, y efectivamente Rayuela es un intento de subvertir el orden de la novela tradicional y de alterar la lectura corrida y de leer, de escribir y de leer de otro modo la narración. La maga y Oliveira se convirtieron en la pareja de ficción más famosa de la década del 60. Cortázar se sorprendió de que el público joven se hubiera apropiado del libro. Rayuela fue considerada la mayor obra de Cortázar que se tradujo a varios idiomas, al igual que al resto de su producción literaria. La fama continental e internacional se la da Rayuela. Rayuela aparece en el 63, inmediatamente es acogida de manera extraordinaria por el público, sobre todo por los jóvenes. En eso se va a convertir en una novela iniciática, formativa y decisiva, también por el hecho de que, en fin, la Rayuela cambia la vida o es un comienzo. El propósito de Cortázar, la literatura de Cortázar, es cambiar la vida. Rayuela fue uno de los primeros exponentes del llamado boom de la literatura latinoamericana, del que formaron parte el colombiano Gabriel García Márquez, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes. Cortázar siempre pensó que el boom no era más que una estrategia comercial de los editores. Yo soy muy vago para escribir, escribo cuando me da la gana y me tomo todo el tiempo necesario. No soy un escritor profesional, yo soy un aficionado que escribe libros. Lo cierto es que con estos escritores se iniciaba una época en la que la militancia se unía a la literatura. Cortázar también había comenzado a observar la política latinoamericana con otros ojos. el movimiento guerrillero liderado por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara había tomado el poder en Cuba, derrocando al dictador Fulgencio Batista. El nuevo gobierno pronto se declaró comunista. Un buen número de intelectuales latinoamericanos miraba con ojos esperanzados esta revolución. Yo no concibo una revolución sin la presencia en quienes la llevan a cabo de ese elemento poético, ese elemento lúdico, ese elemento erótico que significan componentes absolutamente imprescindibles de nuestra personalidad. No hay que olvidarse que alguien que era nada menos que Lenin dijo que hay que soñar, que hay que seguir soñando, que el revolucionario debe soñar. Lo único que tiene que tener cuidado de controlar su sueño y hacerlo entrar en la realidad y conectarlo con la realidad, que significa también conectar la realidad con el sueño. Sueño y poesía son bastante intercambiables en este caso. Julio Cortázar visitó Cuba a principios de los 60. Este contacto que se repitió varias veces significó para Cortázar un cambio en su percepción de la realidad y en su compromiso político. A partir de entonces adscribió a la causa del socialismo en toda América Latina, pero sin dejar que ello perjudicara su producción literaria. Su nuevo libro de cuentos Todos los fuegos, el fuego regresaba a la temática fantástica e incluía un cuento titulado Reunión en el que recreaba una escena en la vida del Che Guevara. En relación con el establishment cubano, él aclaró que, en fin, que se consideraba un militante y que iba a ser todo lo fiel posible y que manifestaba su adhesión y en cierta medida su comunión con la causa revolucionaria, pero que iba a guardar siempre su libertad estética. El acercamiento de Cortázar a la militancia política le valió severas críticas en el mundo literario. Muchos pensaron que se trataba del fin de su creatividad artística. Toda la obra posterior de Cortázar no hubiera pasado a la historia de la literatura. Hay bellos cuentos de Cortázar posteriores a esa época. Hay alguno, por ejemplo, hay un cuento que se llama La Reunión que realmente no podría haber sido sino escrita por él, sino escrito por él, pero son estertores, son estertores inevitables de un gran escritor. Hay quienes dicen que Cortázar pasa de ser un escritor fantástico y abstracto a ser un escritor comprometido a partir de su embanderamiento con la revolución cubana y el socialismo. Yo creo que no, que él siempre fue un escritor preocupado por la política. No sólo en América Latina el ambiente estaba convulsionado. En mayo de 1968 estalló la revuelta estudiantil en París que hizo tambalear al gobierno de Charles de Gaulle. Bajo el lema La Imaginación al Poder los estudiantes comenzaron una protesta a la que pronto se sumaron los trabajadores de todo el país. Cortázar participó del movimiento junto a un grupo de argentinos en la ciudad universitaria. Algunos textos recogidos en las calles formarían parte de su libro Último Round diseñado por el artista plástico argentino Julio Silva. Entonces nos atacamos ese libro que era Último Round planta primer piso y planta baja donde podían mezclarse en orden de alternancia a las imágenes que podían mezclarse y encontrar una especie permutante como su poesía permutante podía una ilustración servía a la otra como un texto servía a la otra decía que un juego un poco chiflado como diría muchacho pero que tenía su lógica en el juego tipográfico. En 1968 aparece la novela 62 modelo para armar y se edita el libro Buenos Aires Buenos Aires con imágenes de las fotógrafas Sara Facio y Alicia D'Amico En 1967 fui a París a llevarle a Julio Cortázar la maqueta de un libro que estábamos haciendo con Alicia D'Amico que después se llamó Buenos Aires Buenos Aires la idea la idea era que Julio Cortázar escribiera los textos para ese libro A fines de los 60 Cortázar conoció a Hugné Carvelis la encargada de las publicaciones latinoamericanas de la editorial francesa Garimac la relación de Cortázar con Aurora Bernardes estaba llegando a su fin Hugné se convirtió en la compañera de este periodo de compromiso político de Cortázar y a través de ella él llega bastante al mundo socialista europeo y también ella tiene muy buenos contactos con Cuba y con la izquierda latinoamericana y bueno y además él se enamora de ella y empiezan a convivir con Hugné era una relación un poco más fogosa diría yo con más demostración de amor en la Argentina la situación política era compleja con el peronismo proscripto desde 1955 gran parte de la intelectualidad se ubicaba ahora en la resistencia del movimiento y comenzaban a entrar en acción los grupos armados Cortázar era cada vez más conocido en su país pero también más criticado desde la derecha se lo consideraba comunista la izquierda por su parte no aceptaba su lucha desde la comodidad parisina a la que veía como una actitud burguesa le criticaban su cosmopolitismo su internacionalismo lo trataban de europeísta y consideraban que bueno que la relación que tenía en Rayuela la misma con la realidad argentina era muy débil que era falsa que no sabía nada de la argentina que justamente cuando se trataba de mencionar marcas de cigarrillo indicaba marcas caducas y cosas por el estilo en fin era una crítica muy parcial malévola cortázar sentía pasión por su país permanentemente nombraba calles cafés y objetos de buenos aires en sus cuentos a pesar de que llevaba más de 20 años en parís continuaba escribiendo en español recreando las jergas porteñas y una de las cosas por ejemplo que me decía que yo no sé si me lo dijo o yo me di cuenta que le gustaba mucho digamos la relación con los argentinos y conmigo en especial porque teníamos una teníamos una forma de hablar que él había perdido que que hacía 20 años que no escuchaba más también existían los artistas argentinos que admiraban la obra de cortázar en 1961 el director argentino Manuel Antín había adaptado al cine el cuento cartas de mamá en la película la cifra impar luego vinieron Circe y la intimidad de los parques del mismo director bueno mi primer contacto como como es de suponerse fue un contacto completamente literario porque es descubrir a Julio Cortázar en un dentro de un libro en el libro bestiario a raíz de eso tuve la sensación de que había encontrado al cortázar escritor que era exactamente el antín escritor que no podía ser porque ya estaba Julio Cortázar y porque además escribía mucho mejor que yo los temas que a mí me interesaba la cifra impar fue la primera adaptación fílmica de un cuento de Cortázar el escritor quedó muy satisfecho al ver la obra del cineasta estábamos en la en la sala en un microcine de un laboratorio viendo la cifra impar cuando se produjo cuando se vio una escena de la película en la que el hermano mayor ve subir la escalera a su madre y refiriéndose a la a la mujer que de la cual estaba enamorado y que su y que su madre no aceptaba en algún sentido le dice mamá la madre le dice que Laura es vos Laura es el nombre de la mujer este en ese momento Cortázar me tocó el hombro puso la mano sobre mi hombro y me dijo eh pibe entendí mi cuento mamá Laura es como vos Laura es vos el 4 de noviembre de 1970 Chile festejaba la asunción de Salvador Allende el primer presidente socialista del país Cortázar asistió a la ceremonia su compromiso con la causa latinoamericana continuaba vigente en 1973 luego de 4 años de trabajo Julio Cortázar publicó Libro de Manuel donde relataba la historia de un grupo de exiliados en París que planeaba el secuestro de un funcionario antiterrorista de un país americano para canjearlo por presos políticos el libro fue un éxito y el escritor cedió el dinero de los derechos de autor a los abogados que defendían a los presos políticos ahora cuando empecé a escribir el libro de Manuel eso lo hice como si me lo hubiesen encargado ahora quien me lo encargaba era yo mismo como argentino porque era el momento de la dictadura de Lanuce era el momento en donde empezaba en la Argentina esa escalada de la violencia que llevó a hacer de la tortura no solo una institución sino una técnica tan absolutamente monstruosa que va más allá de toda descripción viajó a Argentina para la presentación del libro y el 11 de marzo de 1973 presenció con entusiasmo las elecciones que dieron el triunfo a Héctor Cámpora el representante de Perón a la asunción asistieron el presidente de Chile Salvador Allende y el de Cuba Osvaldo Dórticos su postura con respecto al peronismo se había modificado según explicaría más tarde para él había cambiado el movimiento peronista ahora conformado por una juventud que se encaminaba hacia el socialismo los intelectuales ya no estaban enfrentados a este movimiento de masas sino que formaban parte de él y ahí tomó conciencia de lo digo yo yo hablé con él que que había luchas que había luchas que se estaba luchando que había un movimiento importante en Latinoamérica y que no era solamente el peronismo que no era solamente los digamos los jóvenes peronistas juventud peronista o la izquierda argentina que no era solamente los juventud peronistas otra gente también que había un movimiento latinoamericano que se movía y ahí a lo mejor a mi entender tomó conciencia de esa ola que fue ese tipo de empuje ese movimiento que había en Latinoamérica lo lo llevó a él también y él trabajó como un joven como una persona dentro de eso la llamada primavera camporista solo duró dos meses en cuyo transcurso el general perón regresó de su exilio en España en medio de una recepción violenta cámpora debió llamar a elecciones en las que perón fue elegido presidente por tercera vez durante su breve mandato perón se fue alejando cada vez más de los sectores de la izquierda del movimiento hizo su aparición la alianza anticomunista argentina triple A una organización paramilitar liderada por el ministro de bienestar social jose lópez rega quien desde hacía varios años era el secretario privado de perón la triple A cometió secuestros desapariciones y asesinatos perón murió el primero de julio de 1974 y lo sucedió su esposa la vicepresidenta maría estela martínez conocida como isabelita el 24 de marzo de 1976 un golpe de estado terminó con el cuestionado gobierno de isabelita comenzaba la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina que dejaría un saldo de 30.000 desaparecidos además de muertos y exiliados cortázar sintió la censura en carne propia su libro de cuentos alguien que anda por ahí de 1977 fue prohibido en el país bueno bueno desde desde hace algún tiempo sé que soy un exilado ahora sé que soy verdaderamente un exilado en el sentido más más patético y más más terrible de la palabra en 1978 julio cortázar conoció en montreal a carol dunlop norteamericana de 31 años carol se había radicado en canadá debido a su participación en movimientos contra la guerra de vietnam a los 65 años julio cortázar se casó con carol luego recordaría aquellos años como los mejores de su vida tuve la suerte de verlo de casualidad caminar por la calle con carol y como yo no me hace furios y como dos enamorados pero bien con mucha ternura había un gran cariño entre ellos y bueno y la conocí y se enamora bastante creo yo que es el gran amor de su vida este carol al punto que bueno conviven viajan viven mucho en nicaragua por esa época hasta hasta piensan ir a radicarse a nicaragua hay algunas cartas donde le hablan tenían ese proyecto juntos viajaron a nicaragua y apoyaron la causa del movimiento sandinista en su lucha contra la dictadura de anastasio somoza y durante la resistencia que siguió a la caída del dictador de estas experiencias saldrá el libro nicaragua tan violentamente dulce no olvido aquel jerarca nazi de los años 30 no sé si goeringo goebbels que dijo cuando oigo hablar de la cultura saco la pistola la amenaza no era gratuita porque cuando una cultura es como la que está creando y viviendo y viviendo el pueblo de nicaragua esa cultura es revolucionaria y resulta inevitable que frente a ella se alcen una vez más las pistolas de quienes buscan esclavos colonos o lacayos a quienes imponer la ley del amo si el pueblo sandinista muestra diariamente que está dispuesto a enfrentar esas pistolas lo hace con una decisión que solo puede nacer de un sentimiento de plenitud humana Cortázar poseía una personalidad cautivante su aspecto de niño en un cuerpo de gigante favorecía ese misterio que se creaba alrededor de su persona lo que me llamaba la atención era la altura estábamos hablando todo perfecto todo bien y de golpe se paraba y se te iba la cabeza para verlo porque era enorme medía casi dos metros era muy muy alto sobre todo las piernas larguísimas no tanto la cabeza la cabeza era muy normal y el cuerpo también pero las piernas eran muy muy largas tenía una voz y me encantan la voz que es como la mirada del cobra no estás tenés que prestar oído y encontrar en esas palabras todo un contexto un contenido y después esa voz de descifrarla cortázar vivía feliz con su compañera en parís en un bello departamento de la calle martel el escritor continuaba con sus paseos habituales y sus juegos en la ciudad viajaba en el metro sin salir a la superficie durante horas cortázar se sentía fuertemente atraído por los lugares de paso el metro los puentes o tranvías decía que allí el tiempo se detenía para dar lugar a otra realidad posible así surgió el proyecto de los autonautas de la cosmopista un viaje de 33 días que realizarían el lobo es decir cortázar y la osita como llamaba cariñosamente a su mujer durante ese tiempo los viajeros no podían abandonar la autopista que comunicaba París con Marsella y luego escribirían el relato del viaje bueno decidieron hacer ese viaje por lo menos dos meses sin salir de la autorruta y paraban todos los como se llamaba los lugares que se los descansos y allí se quedaban un día y escribían hasta llegar a hasta Marsella ¿no? al final de la autorruta sin salir y cuentan los amigos que le llevaban comida a mediados de 1981 los médicos le diagnosticaron leucemia a Cortázar a ello siguió una extraña enfermedad que terminó con la vida de Carol en poco tiempo el 2 de noviembre de 1982 fue enterrada en el cementerio de Montparnasse fue la época que murió Carol que que se ya el bajó él siguió digamos escribiendo si salió algún libro otro libro de él estuvo muy metido con lo de Nicaragua tiene una vida digamos pública muy activa pero tuvo una especie de de bajón aparte sabiendo que él también estaba enfermo el 6 de febrero de 1983 Cortázar fue condecorado en Nicaragua con la orden de la independencia cultural Rubén Darío entregada de manos del comandante Daniel Ortega jefe del gobierno sandinista para mí la orden Rubén Darío no es solamente esa alta distinción sino que representa algo así como el fin de un larguísimo viaje por las tierras y los mares del tiempo el término del periplo de una vida que entra en su ocaso sin ningún orgullo pero sin bajar la cabeza y como sucede siempre en los periplos en ese eterno retorno en que principio y fin se confunden y se concilian yo pienso esta noche en mi lejana infancia en mis primeras lecturas en mi despertar a la poesía mala y buena poesía de los manuales escolares y las bibliotecas familiares tras la muerte de su mujer Cortázar se derrumbó anímicamente sin embargo continuó escribiendo y decidió viajar una vez más a Buenos Aires donde sus obras habían seguido editándose el público argentino había visto aparecer libros de cuentos como Octaedro y Desoras El 30 de octubre de 1983 tuvieron lugar las elecciones que devolverían a la Argentina la democracia tras siete años de dictadura el triunfo fue para el dirigente de la unión cívica radical Raúl Alfonsín Cortázar se encontraba en Buenos Aires visitó a su familia y algunos amigos por las calles era reconocido y la gente le manifestaba su admiración y cariño no sucedió lo mismo con el presidente electo con quien quiso encontrarse y bueno y aquí él es muy bien recibido popularmente es una época de grandes manifestaciones populares festejando el cese de la dictadura y bueno y ahí está el episodio de la no recepción por parte de Alfonsín la no invitación digamos que en ese momento está recibiendo a muchos intelectuales este de de nota y bueno parece que algún asesor le aconseja no no recibirlo a Cortázar porque sería embanderarse demasiado con la izquierda yo hubiera tenido un honor extraordinario en conocerlo porque no lo conozco este pero un honor extraordinario yo no sé qué pasó él estuvo acá yo le no 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 fue una serie de malos entendidos Cortázar regresó a París su salud empeoraba pero reunió fuerzas para escribir un libro de poemas salvo el crepúsculo su primera mujer Aurora Bernardes y su amigo el pintor argentino Luis Tomacelo estuvieron junto a él en sus últimos días durante la internación en el hospital Senlazar Cortázar escribió los poemas para el libro Negro el 10 con serigrafías de Tomacelo el pintor era el encargado de conducirlo periódicamente al hospital me acuerdo que la última vez él me había dicho Luis si yo entro otra vez al hospital no creo que salga con vida lo fui a buscar a su casa con Aurora hasta que estaba también él estaba sentado en su sillón negro delante de su gran biblioteca y su discoteca porque siempre estaba al lado de los discos se levantó se puso en una casqueta se fue hasta la puerta y miró toda la habitación todos sus libros ya presentía que no que no le iba a haber más el 12 de febrero de 1984 Julio Cortázar murió en París fue enterrado en el cementerio de Montparnasse junto a la tumba de Carol Dunglop su última mujer el día había gente amiga había muchos amigos no había una cosa oficial ni nada bien no quería no supongo no dijo nada no hay nada dicho si dijo no dijo fue muy 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 íntimo y ahí está está ahí Cortázar fue ante todo un hombre de muchos mundos dividido entre París y Buenos Aires entre la literatura y la militancia política entre lo real y lo fantástico a través de su gran obra literaria Julio Cortázar legó a la humanidad la certeza de que otros mundos son posibles que están en la misma sí los mundos están de la misma la misma la misma Gracias por ver el video.